Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este canal de Medicina China. Vamos a seguir dando información sobre los resonadores. En este caso vamos a hablar del 7 de corazón, ¿qué significa? Puerta del espíritu. Vamos a ver dónde está localizado. Aquí tenéis que localizar el pliegue interno de flexión de la muñeca. Aquí notaréis un huesecito que es el pisiforme y aquí un tendón. Tenéis que saltar ese tendón y justo, justo debajo de ese hueso pisiforme, ahí estaría el 7 de corazón. En la otra mano, en la otra mano exactamente igual. 7 de corazón. Es un canal yin. Es un canal yin. Se utiliza mucho como punto psíquico, porque estamos hablando del corazón. El corazón alberga el shan, lo mental, lo psíquico. Bien, vamos a ver las características de este punto. 7 de corazón. Pues empezamos diciendo que es un punto tierra. Es un punto tierra. Va a regular, va a estabilizar, va a armonizar el corazón. Es decir, cualquier patología que tengamos a este nivel, lo podemos trabajar con este punto. Va a armonizar el corazón. Por lo tanto, va a armonizar, va a calmar el shen, la mente. Es un punto yu, dentro de los cinco su antiguos. Y es el punto también de sedación del corazón. Aunque los textos no recomiendan sedar directamente el corazón, que sería el emperador, sino hacerlo a través del maestro del corazón. Solamente estaría bien sedarlo, por ejemplo, en un caso o en una crisis de hipertensión. Entonces, sedaríamos al corazón mediante este punto, mediante su punto de sedación. ¿Para qué podemos utilizar este punto, el 7 de corazón? Pues, por ejemplo, para una depresión. Depresión, ansiedad, una noticia súbita que nos hayan dado, un shock. Ante cualquier shock emocional, ante cualquier trauma, podemos utilizar este punto, 7 de corazón. Simplemente en regulación. Es decir, apretando, presionando cuando suelto el aire y liberando esa presión poco a poco, cuando voy cogiendo el aire. Con las dos, los dos al mismo tiempo. Presiono y suelto, presiono y suelto. Simplemente no necesito hacer más. Así que, en una crisis de hipertensión, dispersaría ese punto. Es decir, presiono y giro en sentido contrario a las agujas de reloj. Va a regular el psiquismo, va a calmar la mente. Lo podemos trabajar ante cualquier patología de corazón, regulándolo. Va a regular también la tensión, porque es el punto tierra de corazón. Va a calmar la mente, ya lo hemos dicho. Se utiliza también para insomnio y, en definitiva, lo podemos añadir a cualquier tratamiento que hagamos, puesto que, bueno, el corazón siempre está implicado. El corazón es el órgano más importante para la traición. Es el emperador. Y, en el corazón, dicen los textos, aguanta, aguanta mucho más algo físico que, como una patología, aguanta más algo físico que algo emocional. Y lo emocional suele estar implicado. Por lo que, os recomiendo este, como uno de los puntos, ya veremos más, como uno de los puntos, a aplicar en cualquier tratamiento para el componente emocional. También dicen los textos que se puede utilizar cuando tenemos las manos frías. Y os voy a leer algo también de este libro, el libro de los resonadores, respecto a este resonador, al siete de corazón. Dice el Lin Shu, el Lin Shu, en su capítulo 34. En las perturbaciones de corazón, hay que punturar los puntos Yu del corazón y del maestro de corazón. Siete de corazón. En tonificación, si tonificamos estos puntos, sube la tensión y en dispersión va a bajar la tensión. El siete de corazón, ya sabéis dónde está. Y el siete de maestro de corazón estaría en la misma línea de muñeca, de flexión de la muñeca, pero justamente en el centro. Tonificándolos, sube la tensión y en dispersión, pues va a bajar esa tensión. Y os voy a leer también otra cosita. También dice el Lin Shu, en su página 79. Si la energía perversa ataca al corazón, el enfermo siente dolores en el corazón. Gime, a menudo, tiene vértigos que pueden provocar su caída. Regularizar el equilibrio en el punto Shanman, siete de corazón. Volvemos al siete de corazón. Lo regularizamos presionando cuando soltamos el aire y al inhalar voy aflojando esa tensión. Aquí tenéis el libro, el enlace lo tenéis abajo. Daros las gracias, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo a todos y a todas los que me seguís de continuo. Y bueno, aquí terminamos. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.